Bueno, ya sabemos, lo seguíamos la semana pasada porque justo coincidió con nuestro programa, ya sabemos que Donald Trump ganó las elecciones, se convirtió, fue elegido 47º presidente de Estados Unidos, consiguió más de los 270 votos electorales necesarios para convertirse en jefe de Estado y de esa manera venció a su rival demócrata Kamala Harris, que bueno, perdió por un pequeño margen en estos siete estados, estados claves que se consideran para lo que son los comicios generales. Cuando uno piensa en los estados claves de Estados Unidos, uno se remite a lo que puede ser el conurbano bonaerense, que siempre decimos pueden gravitar en una elección. Así que para analizar todo esto y sobre todo el impacto que esta elección presidencial en Estados Unidos puede tener para con nosotros, está en línea Leandro Domínguez. Leandro Domínguez es director de análisis político para América Latina de directorio legislativo, donde investiga e informa sobre las tendencias de los poderes ejecutivos y legislativos de la región. Él es periodista especializado en temáticas legislativas y procedimientos parlamentarios, trabajó en diversos medios, cubriendo la coyuntura política y económica de América Latina. Así que le doy la bienvenida a Leandro Domínguez. Buenas tardes, Leandro. Guillermina Rizo te saluda. ¿Qué tal, Guillermina? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, expectante por hablar con vos. Uno la semana pasada estaba siguiendo estas elecciones y al menos los medios acá en Argentina hablaban de que era una elección muy reñida, de que esto era voto a voto. Lo cierto es que cuando estuvieron los resultados nos impactamos. ¿Podemos decir que allá fallaron las encuestas? Puede ser. Es posible esta interpretación. La verdad que las mediciones que nosotros observamos desde acá coinciden con esa lectura. Se esperaba una elección mucho más cerrada y Trump finalmente se impuso tanto en el voto popular como en el voto electoral finalmente. Y además con más diferencia de la que se esperaba. Se esperaba que sea una elección más parecida a la que tuvo frente a Hillary Clinton en 2016. No logró esa... Las encuestas no lograron visualizar la diferencia que finalmente pasó. No hubo una merma muy marcada en la participación, de participación electoral, que acá es un factor muy determinante en Argentina. En el caso de Estados Unidos no es tan determinante. Va a tocarse una votación primero opcional y segundo indirecta. No fue tan determinante eso, así que las encuestas, las encuestadoras, como en todos lados, a veces aciertan y a veces no sorprenden, muchas veces. Qué terrible tener que decir, ¿no? Las encuestadoras a veces aciertan, porque se supone que detrás de todo ese proceso, bueno, hay ciencias como la estadística, como la probabilidad, como el análisis cualitativo de datos, pero bueno, evidentemente este es un fenómeno a nivel mundial que se está viendo. Yendo un poco a los datos de la elección, uno dice, bueno, a ver, ¿quiénes se volcaron hacia Donald Trump? Y vemos que tuvo apoyo entre los latinos, entre los jóvenes, que Kamala Harris atrajo un voto femenino, y digo yo, la perlita es que este presidente es el primer presidente condenado por un delito. Cuando uno hace esta radiografía del voto y de este proceso electoral, ¿podemos decir que hay una similitud con las derechas, como pasó en Argentina y como ha pasado en el resto de América Latina? Sí, es probable, pasa que también en este caso de elección es importante, lo mismo que pasa en cualquier país, verla de caso por caso. Acá, para empezar con algunos datos, si se quiere, el número sobre qué es lo que deja la presidencia de Biden, en principio. Un 2,2% promedio de presidencia que debía anual, una inflación que si bien arrancó mucho más alta en la serie de la pandemia, terminó este año en un promedio de 2,5% interanual, datos que probablemente a Argentina serían deseables, si se quiere, hoy hablamos del 2,7% del INDEC. Una pobreza estable, finalmente bajó más o menos del 11,5% cuando arrancó la presidencia y terminó el 11,1%. O sea, se logró reducir, pero es una reducción menor. Y el principal factor tiene que ver con la inflación en este caso. Que si bien tenemos una inflación menor al 3% este año, empieza la presidencia de Biden con una escalada, a fruto de la pandemia, de una inflación alrededor del 10%. La inflación fue bajando, pero los precios quedaron acomodados en ese volumen y no se vio una continuidad, como pasa acá en Argentina, con paritarias por ahí un poco más flexibles, un aumento del salario real promedio en Estados Unidos, que se quedó alrededor de los 110.000 dólares anuales. Entonces, eso es lo que explica principalmente la derrota de Biden, de Cámara en este caso, pero la derrota del Partido Demócrata. A ver. No, no, adelante, adelante, Leandro. No, quizás también otras cosas que tenemos que ver de cara a la presidencia de Trump, para el año que viene, tiene que ver también con el respaldo del voto popular que obtuvo Trump. Si bien Trump obtuvo aproximadamente la misma cantidad de votos que obtuvo en 2020, el año en que perdió contra Biden, obtuvo más votos que en 2016 cuando fue electo. En 2016 obtuvo alrededor de 63 millones de votos, en 2020, 74, y este año 75 millones de votos. Y la nota pasa por el Partido Demócrata, que perdió un caudal relevante de votos en esta elección. En 2020, cuando se impuso Biden frente a Trump, habían tenido 81 millones de votos, y en esta ocasión bajaron 10 millones de votos, llegando a los 61. Entonces, quizás esta sea una de las primeras cosas que tenemos que empezar a pensar para ver cómo va a ser la eventual presidencia de Trump para Estados Unidos, y después también, obviamente, cómo se replica en América Latina y en Argentina, principalmente. Un poco en base a estos datos que vos estás dando, que bueno, que te interrumpí, iba la pregunta, porque convengamos que el Partido Demócrata perdió votos respecto de elecciones anteriores. ¿Esto tiene que ver con el cambio de liderazgo que se hace prácticamente en medio del proceso? ¿Eso pudo haber sido un factor que haya gravitado y que la gente diga, bueno, no, no hay un liderazgo definido? Entonces, fue, como digo yo, ¿no? A pescar en una pecera. Y es probable que eso haya participado. Recordemos que Harris tuvo una campaña presidencial muy corta. Y eso quizás influye muchas veces para la sensibilización del electorado y para estimular a nuevos votantes a que vayan a votar a su urna. Y en este caso, puntualmente a la elección de Estados Unidos, es importante la participación. Que el votante se acerque. Hay tanto trabajo para convencer al electorado como para que el electorado se acerque a la urna primero. Claro. Y probablemente una campaña corta haya jugado en contra para eso. Con el desgaste obvio que tuvo la gestión de Biden. Leandro, y a ver, uno que miraba la gestión anterior de Donald Trump se da cuenta que es un presidente, yo lo llamo localista, ¿no? Que mira para sí mismo en el sentido que mira para su propio país. Argentina tiene, en líneas generales, una expectativa en que él haya ganado la presidencia. Máximo, bueno, cuando sabemos que hoy habló con el presidente Javier Milei. ¿Puede tener un impacto en Argentina con, vengamos, Estados Unidos? Es el principal, digamos, accionista ahí en el fondo monetario. Sí, es probable. Es probable. Las expectativas están puestas en un nivel muy alto desde la presidencia de Milei. Principalmente por una cuestión de coincidencias ideológicas. A grosso modo. Después cuando entramos a ver las políticas domésticas de Trump con las de Milei, no coinciden, hasta parecen opuestas, si se quiere. Como decís vos, la gestión de Trump anterior, dándole continuidad con las propuestas de esta campaña, hacen ver un presidente más bien localista, como decís, o proteccionista en términos más tradicionales. En contrapartida, articula bien con la agenda de Milei, de abrirse al mundo y principalmente jugar con estos mercados. En principio, esa articulación podría ser fluida. En términos del fondo monetario internacional, la expectativa del gobierno de Milei es lograr un nuevo desembolso, mejores condiciones. Nosotros ahí todavía creemos que es temprano. No aparece hoy, es muy reciente, que el punto de partida, la patada inicial del partido de Trump va a ser jugar en el fondo monetario para Argentina. Pero además también hay que tener en cuenta que si bien el voto de Estados Unidos es determinante, hay muchas cuestiones burocráticas del fondo monetario que influyen en una eventual decisión de una nueva agravación hacia Argentina. Por ejemplo, el fondo monetario hoy, si bien hay declaraciones cruzadas, no estaría pidiendo una liberación del CEPO, pero estaría pidiendo por lo menos para un nuevo endeudamiento, un nuevo préstamo, que o bien se haga una devaluación nueva o por lo menos se actualice la tabla de devaluación del 2% mensual que está estableciendo Caputo. Y esas dos cosas no parecen ir de la mano con la agenda, por lo menos en el corto plazo, por ejecutivo nuestro. Entonces, ahí hay que ver qué otros deberes hace falta que haya Argentina para lograr acceder a un nuevo emprendimiento de fondo monetario para nuestro país. Bien. Bueno, Leandro. No sé si tenías algo más para agregar. Creo que hay una cuestión en el retorno que hace que por ahí nos estemos pisando. Pero bueno, quería agradecerte tus reflexiones, tu participación. Obviamente esto es para profundizarlo, pero el tiempo en radio a veces nos juega en contra. Gracias, Jornina. Gracias, Leandro. Era Leandro Domínguez, analista político de la Fundación Directorio Legislativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!